Llevamos un día de navegación, hemos hecho unas 145 millas, 5 menos de lo que queríamos, pero muy bien. Ya la ola está empezando a hacerse más grande y nos entra un poquito de viento por la aleta, pero bastante atrás. Llevamos la mayor con una retenida y un punto de motor. Vamos muy bien. Y por aquí tenemos la ola esta grande que nos viene, nos viene un poco de través, que luego girará y se da de copa. Mírala ola. Como veis el cielo está nublado. Y vamos al nuevo gran patrón Carlos, al timón, que está prendiendo unas marchas forzadas. Con el látigo, eso sí. La caña que nos ha dado una picada ayer y otra hoy. Pero solo picada. Bueno, ayer enganchó bien, pero se fue. El gran capitán y el jefe de pesca, el patrón de pesca, que no comemos últimamente pescado. A ver dónde está el patrón de pesca.